Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Evo Morales admite que renunció para evitar desorden y Janine Añez va a otra cautelar. La expresidenta se enfrentará hoy a la posibilidad de aumentar su detención preventiva. A otros seis meses, Lidia Patti pide la aprehensión de Camacho y que un juez lo envíe a la cárcel de Conchocoro. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Evo Morales admitió en su cuenta de Twitter que renunció el 10 de noviembre de 2019 para evitar más desorden. Esa dimisión generó vacío de poder y activó la sucesión constitucional. Este martes Janine Añez irá a una nueva audiencia cautelar que podría determinar otros seis meses en prisión porque el caso relacionado con sedición y conspiración se dividió en dos. La exdiputada Lidia Patti admitió que no recuerda los nombres de las víctimas de 2019, pero pide que el gobernador Luis Fernando Camacho sea aprendido y que un juez ordene su envío a la cárcel de Conchocoro. El exmandatario, al responder declaraciones de Carlos Mesa, escribió en Twitter que el líder de Cese no tiene autoridad moral para hablar de reconciliación y paz. Fue vicepresidente de Goni, quemó recibos de gastos reservados, no declaró en juicio por víctimas, convocó al golpe de Estado y fue socio de Añez. Opté por cambios en democracia y renuncié para evitar. Esa renuncia dejó en el país un vacío de poder que derivó a la presidencia transitoria de Janine Añez. De hecho, hoy, la exmandataria recluida hace más de cuatro meses en la cárcel de Miraflores fue citada en audiencia de medidas cautelares. Por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE. La acusan de que, al ascender a la presidencia ante el vacío de poder dejado por Morales, cometió sedición y conspiración. El jueves, a solicitud de procuraduría, sin convocar audiencia, hizo una revisión de oficio, emitió un auto en el que se debe separar en dos los procesos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario, un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Usted habría mantenido reuniones con Ricardo Paz y Adriana Salvatierra y el exministro Canelas? ¿Qué se ha tratado en estas reuniones? ¿Esto es cierto? Bueno, fue una de las preguntas de la Fiscalía. Efectivamente, hubo una reunión en la que Comunidad Ciudadana fue informada oficialmente de la decisión del presidente Morales de renunciar. Es importante mencionar las horas porque la decisión de la renuncia estaba tomada antes de que las Fuerzas Armadas hicieran la sugerencia de renuncia. Pero la decisión ya estaba tomada y por lo que conocemos en estos días, la propia declaración del señor Calimán fue concertada con el propio Hugo Morales. ¿Qué se ha tratado en esta reunión? Perdón, no sé si es la única pregunta. ¿Qué se ha tratado en esta reunión? ¿Se trataba tal vez quién va a asumir la presidencia? No, 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 no nos correspondía en absoluto. Lo que se trató es que nos informaron de que el presidente Morales había recibido renuncia. Villamor también señalaba que han tenido otras reuniones de... ¿Se han tratado sus temas también en esta reunión? Sí, perdón. Villamor. Vázquez. No sé quién es Villamor. Luis Vázquez Villamor. No, yo no he tenido ninguna reunión con Luis Vázquez Villamor en estos días. No sé qué era la reunión de hacer la referencia. Pero ahora, señor presidente Antonio Quiroga, ¿cómo podemos entender, y la población en la que se pregunta, qué se ha tratado? Usted ha sido parte de esta declaración que ha brindado la señora Janine Áñez, menciona los nombres como usted bien los citaba, y su abogado también decía, es totalmente legal que mi defendida pueda mencionar este fragmento del libro. ¿Cómo podemos entender qué se ha tratado realmente en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana? Cuando usted también hace referencia en comparación de la guerra del gas, donde constitucionalmente se ha tratado en la Asamblea Legislativa la renuncia del señor Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Cómo podemos hacer ese equilibrio y la población? ¿Cómo puede entender? Porque esa es la duda que tiene. ¿Qué se ha tratado realmente en la Universidad Católica Boliviana cuando no es una asamblea y cuando no han participado personas que han sido elegidas democráticamente por el pueblo? Bueno, yo no estuve en las reuniones de la Universidad Católica y lo que se trató ahí es estar recogido de una manera muy profesional y muy fiel en la memoria publicada por la Conferencia Episcopal Boliviana. Así que no puedo responder por algo en lo que no participé. ¿Ustedes tenían conocimiento de la renuncia de Evo Morales antes de que lo haga público a través de Bolivia 3? Sí, eso es lo que le respondí en la reunión que tuvimos a las tres de la tarde, se nos optimó, informó oficialmente de que Evo Morales había decidido renunciar. Gracias por asistir a esta conferencia. Como ustedes comprenderán, yo estoy aquí, como no puede ser de otra manera, acompañando a José Antonio Quiroga, que ha sido destacado dirigente de Comunidad Ciudadana, que hoy es un destacado y respetado militante de Comunidad Ciudadana y que ha sido citado a declarar por el inventado caso del golpe de Estado. Mi participación es solamente acompañar a José Antonio, de lo que entiendan, no voy a responder yo ninguna pregunta después de la conferencia de prensa de José Antonio, porque quien tiene que establecer su posición y quien tiene que representar sus ideas hoy día es él. Así que simplemente para que tengamos claro que les agradezco mucho y que les darán a Sumo que no responderé preguntas hoy yo personalmente. Muchas gracias. Muy buenos días. No he recibido la segunda dosis, disculpen por razones que son del dominio público, pero bueno. Le he presentado hoy a la orientación de la Fiscalía. Acabo de salir, he respondido a las preguntas que me han hecho y he entregado a la Fiscalía una declaración personal que es la que quiero compartir ahora con los medios. De acuerdo a la Fiscalía, este juicio es por actos de terrorismo, sedición y conspiración que habían desembocado en un golpe de Estado. Como ustedes saben, nosotros consideramos que este proceso no tiene una sustentación legal, es un juicio inventado para incriminar a los principales dirigentes de la oposición democrática en Bolivia. Lo primero que conviene recordar aquí es que el expresidente Morales y el ex vicepresidente García Dinera renunciaron públicamente a sus cargos y pidieron voluntariamente asilo en México. No fueron apresados ni expulsados del país. El objetivo de esa renuncia, según las cartas aceptadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, fue la pacificación del país en un momento de gran convulsión social, provocada por lo que la auditoría de la OEA, que fue solicitada por el gobierno de Morales y que tenía y tiene un carácter vinculante, calificó con abundantes pruebas como una manipulación dolosa de los resultados de las elecciones de octubre de 2019. A este respecto, la experiencia histórica nos muestra que así como no hubo golpe al Estado, cuando Gonzalo Sánchez de Rosada renunció y huyó del país en 2003, tampoco hubo golpe al Estado cuando Evo Morales decidió renunciar y huir apresuradamente a México. Como consecuencia de la renuncia y el abandono del país del expresidente... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.